Muy buenas ciudadanos, aquí Dracomus Ebeni emitiendo para toda la galaxia hoy, octavo y último día de aniversario con Consolidated Outland, Argo, Kruger, Thumbrill y Greycat. Consolidated Outland Bueno, 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 ya estamos aquí. A ver qué nos ofrece Argo, Kruger, Greycat, los Cyclones, aquí presidiendo la Arrow, mira allí las Mustang, vamos a hacer una fotito. Mira aquí abajo se ven las Argo, fotito al canto. Vale. Vale, perfecto, ya estamos aquí. Aquí tenemos las Argo. Esta es la de personas, que no deja entrar por la parte de atrás. No, esta me parece que es la de personas, vamos. No estoy seguro. Es muy chula, eh. De hecho esta es la que vamos a probar. ¿Qué tiene las Argo? ¡Epa! No, quería alquilarla. ¡Qué curiosa la voz! Alquilar, esta es la que probaremos luego. Dejar crearla, oh oh, ahora, perfecto, bueno, me ponen fotos aquí, que guay, como mola, muy bien, muy bien, vale, la otra Argo, esta me parece que es de carga, mira, puedes entrar ahí todo, sí, estas son naves de carga, en principio estas naves no tienen, no pueden saltar en Quantum, aquí tenemos los ciclones, de Azumbrill, la, de Kruger, la, como se llama, la, ahí ahora no me sale, esta es la nave que está justo detrás de la, de la Constellation, mira, si no nos sale, la Merlin, ahí estamos, la Merlin, mi maravilloso Greycat, que por fin lo voy a conseguir, me encanta, ese para mí, ese que me lo guarden, y las Mustang, muy guapo lo que ha hecho Chris Robert con el tema este de enseñarnos las naves, de esta manera, un gran acierto, un gran acierto, una exposición pequeñita, pero bueno, está bien, yo la que he aprovechado, si la del jueves, si la de hoy, la de Miss y la de hoy, la que más, más se ha aprovechado, luego, la de Aegis, gracias a la Idris, Argos, V, ah, pues no era para personal, no, ah, si, 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 esta es para personal, para 8 personas, que guapa, o sea, como ya comentabas, una nave que no tiene, salto quantum, eh, no tiene motor quantum, como se ola, es, vale, vale.. lo ha que irse de esto y más en el pecho vale es curiosa esta nave Que chula Bueno, vamos a hacer lo que hacemos Siempre estamparnos contra el big guy Bueno, supongo que cuando esto se pueda hacer Habrán argos Tengo que subir más, un poquito más Subir hasta los 4000 Es una especie de taxi Bueno, autobús, minibús Vale, un tapucito ya de los 4000 Mira, veis esas cuatro agujeritos Estos son hangares Vamos a intentar ir hacia allá De hecho esta nave vendría de una nave que esté allí en órbita Y vendría hasta aquí Cargándolos Bueno, las personas Los personajes, NPCs, etc Para transportar personas Pero una nave en órbita No vendría de otra luna No son nada, porque no tiene salto cuanto Ahora es cuando desplota la nave, eh? nos vamos a ir viendo ya hasta luego y dale a like suscríbete 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 y dale a like